Bueno, cerramos ya la jornada, el día de la mujer 8 de marzo, que ya se marcha, quedan pocas horas, así que vamos a poner este broche de oro, este cierre, pues también homenajeando a nuestras amigas empresarias, que realmente pues han luchado mucho por tener su propio negocio, y que es verdad que parece que en otros tiempos sería impensable, que dos mujeres abrieran un restaurante sin apoyo de ningún hombre ni nada, pero aquí están ellas, es Mónica Gabriela, y están ellas, luchando por su restaurante, que gracias a Dios que está funcionando. Sí, aquí estamos, funciona muy bien, gracias a Dios, tenemos unos clientes muy fieles que nos siguen, siguen viniendo, otros nuevos, cada día hay clientes nuevos, y sí somos muy orgullosas de nosotras. En nuestro país, que es Rumanía, ¿cómo se celebra este día también? Sí, sí, es un día muy importante, bueno, es Día Internacional de las Mujeres, y para la información del público, quienes siguen mirando, es que mañana en Rumanía se celebra Día de los Hombres, así que si queréis, venís sin caviar y celebramos aquí también, ¿no? Una buena propuesta, una buena propuesta, ya sabe, Pepe, apúntate. Y bueno, también, Mónica, me gustaría también que me contara, bueno, las tradiciones también de otro sitio, ¿no? ¿Cómo se celebra? Es un día muy grande, se celebra... Sí, sí, es mucha fiesta, mucha comida, mucha comida buena, bebida, un buen vino, como lo estamos tomando aquí, sí, como hay mucho respeto para las mujeres, especialmente para las madres, para las mujeres trabajadoras, pues sí, es un día muy, muy importante, aquí como que no se nota mucho, pero allí sí que los hombres regalan flores, regalan regalos también, mi padre, mi familia, eso es muy normal, que se regala flores y regalos también, es un día muy importante. ¿Cómo habéis vivido este día? Porque ya está finalizando, ¿cómo lo habéis vivido vosotras? ¿Trabajando? Trabajando, claro, pero muy bien, muy contentas, muy contentas. ¿Qué le dirías a las mujeres, Isabela? Bueno, lo estoy felicitando a todas las mujeres de España y de todo el mundo y que siguen ser las mejores y que luchamos y que somos muy fuertes. Muchas gracias a las dos, cerramos el Día de la Mujer con mucho éxito para todas, deseo de Gabriela con un brinde por todas ustedes, por todas las mujeres, brindamos por todo, por todas nosotras. Felicidades.